qué onda en este vídeo les voy a enseñar cómo utilizar la de inspire cx para resolver problemas con números complejos no necesita ser la casa puede ser la normal pero este vamos a irnos directo a ejemplos digamos que quiero sumar un número real de 2 con un número de 3 para decirle a calcu que eso es un número imaginario me tengo que ir aquí y le pico a la i de imaginario entonces ya ahí tengo un número imaginario entonces si quiero digamos sumar esto más 5i más 1 ahí me va a dar la suma en forma rectangular ahora este para esta clase de circuitos 2 yo creo que la mejor opción para ustedes siempre de aquí a de en delante va a hacer que lo manejen con magnitud y ángulo este siempre que te lo lleguen a pedir en rectangular que también se va a usar ahorita les digo cómo se hace pero primero cómo poner directamente en magnitud y en ángulo bueno entonces primero va la magnitud voy a voy a decir que es 5 y quiero poner el ángulo para hacer eso siempre te vas a tener que ir al librito y te vas a tener que ir a esta sección del 4 y aquí si le ubicas si te fijas dice ángulo aquí le hago clic y aquí pongo mi ángulo ahora hay que revisar muy bien si tu calculadora está en forma de predeterminada en ángulos o en radianes entonces ahorita si pongo por decir 90 primero me está diciendo sintax porque porque siempre que uses este ángulo vas a tener que ponerlo todo entre paréntesis y ahí está ahora te va a salir esta forma rara que significa bueno es que es algo de settings que tienes en tu calculadora vamos a ver que es algo de la vamos a ver las settings vamos a ir a documentos settings document settings aquí hay varias cosas en las que nos tenemos que fijar primero el ángulo ahorita lo tienes en radianes bueno la tienes que poner en degrees para que se vea más entendible en esta real or complex yo siempre les recomendaría que lo pongan en polar y que trabajen de esa forma y eso es todo lo que necesitan por ahora entonces ahora si hago esto otra vez ahí está me lo entrega ahora si este esto por default sabe que son grados no necesitamos irnos aquí poner esto no es necesario pero bueno ahí les va yo creo que de las cosas más importantes que van a ocupar saber es cómo pasar de una forma por ejemplo la polar a la rectangular y viceversa entonces lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es para hacer eso es menú number complex number tools y convert to rectangular en este caso le pico enter ahí está 5 y ok que pasa si por ejemplo tengo no sé ok les va a dar esta forma siempre les recomiendo que presionen cuando estén a punto de darle enter aquí presionen control enter esto va a hacer que se los entregue en forma decimal si ahora digamos que tengo la forma rectangular como lo hago bueno ahorita como lo tengo mi calculadora en los documentos que me lo trabaje en en polar siempre me lo va a tratar de transformar pero otra forma para que sepan ustedes es documents es number number tools convert to polar aquí le pico enter y ya me lo va a dar ok bueno este creo que es todo lo que van a ocupar bueno sencillamente cualquier cualquier cosa que necesiten hacer por ejemplo pueden hacer ese tipo de cosas el control c si funcionan estos calculadores por si no sabían control c el control v control v eso les va a ayudar un chorro si le pican aquí enter les va a dar el resultado en forma polar ahí está y también lo pueden hacer con formas rectangulares y demás gracias gracias